Si Si Como te sentiste hoy? Y como anda todo por ahí? Si Mmm, como es mas rico que yo Como es mas rico que yo Como es mas rico que yo Bueno, te paso un videito Ahora online de todo donde estoy viviendo Que salió re lindo Lo estoy filmando ahora mismo Si, ya termina